Bueno gente, estamos aquí de nuevo con Hawker. ¿Qué tal Hawker? ¿Cómo te encuentras? Aquí, todo bien, todo perfecto. ¿Tú cómo estás? Bien hermano, ¿qué tal la fecha de Código 31? ¿Cómo la pasaste? Bien, tú me entretenías. Hice algo que no había hecho antes, o no recuerdo haberlo hecho, que reírme. Tirar un poquito más de chistes, de tallas, de pasarla bien. Y estuvo intensa igual, competidores difíciles. ¿Tú que eres un batallador constante? ¡No se lo come! Ahí me está tratando de llamar la atención, por favor, míralo. Por favor, míralo. Tú que eres un batallador constante de la DEM, ¿qué opinas acerca del crecimiento que está teniendo este año con batalladores internacionales e invitados? Opino que es súper importante lo que está haciendo, tratar de unir los underground, no solo de una localidad. Porque los estilos igual se marcan por zona. Aquí hay un estilo muy peculiar, en Chile hay un estilo muy peculiar, en Argentina, en Perú, en Bolivia, en todos los países hay un estilo diferente. Y esto de que lo esté, entre comillas, tratando de unir, encuentro que es súper bueno. Y sube el nivel también. Con respecto a tu batalla de exhibición, el FMS, ¿cómo te sentiste en esta? ¿Te sentiste cómodo en el FMS en el formato? Sí, me sentí cómodo. Igual no lo hice como suelo hacerlo. Por ejemplo, el hard mode lo distribuí en puros 2x2. Por lo general lo hago más de hilación de palabras. Pero me sentí cómodo. Descubrí muchas cosas que no había visto acerca de FMS. Y eso. ¿Eres uno de los primeros en la tabla? ¿Estás buscando el ascenso o simplemente estás batallando y sumando puntos porque sí? Estoy rapeando, me gusta rapear. Si un torneo tiene puntos para FMS, genial. Si no, genial. O sea, no es un tema importante para mí. Aunque sí me gustaría estar dentro de la selección. Ahora, hace poco, después de la exhibición, como que me di cuenta que sí me gustaría estar en la liga. Pero no he buscado puntos. No he ido a ningún torneo porque tenga puntos, sino que por competir. ¿Tus próximas internacionales, cuáles son? ¿Cuáles son los próximos eventos? Aquí en Perú se me viene Kingdom el 23. Me quedo igual a código. Voy a PVR Guacho este domingo. Tengo NFC, si no me equivoco. Aquí en Perú también. Y en final, en diciembre. Se vienen igual varios eventos. Ahora en este momento no recuerdo más, pero se vienen varios eventos fuertes. Bueno, este... ¿Qué opinas acerca del tema de Teorema? De que a un freestyler se le quite oportunidades como es Red Bull o FMS por un tema más allá personal. Yo opino que es un tema igual difícil de tocar, pero cada organización sabe qué es lo que hacer. O sea, si ellos quieren, aunque suene feo, cagarse en quién logró campeonar y después sacarlo. Son ellos quienes tienen el poder de decisión. Yo creo que está mal porque él consiguió el logro de ser el clasificado o el representante y que lo saquen por un tema que es totalmente externo a su competencia. Encuentro que está mal, pero me imagino que cada organización tiene su razón. Y ya para cerrar, ¿cuál sería tu podio para la Internacional de Red Bull? No sé quiénes son los competidores que van a la Internacional de Red Bull. Sé que va Joker por reemplazo a Teorema y es un competidor muy bueno. Siento que puede ser una sorpresa y siento que él puede estar en el podio. Si tiene un buen día, fácilmente puede estar en el podio. Muchas gracias, hermano. ¿Algo más que decir? Muchas gracias a toda la gente de Perú. Esta es la cuarta vez que vengo y siempre me han recibido de una manera increíble. Me llevo puros buenos momentos. Gracias, hermano. Bueno, gente de Rap Style, estamos aquí con Cayú. ¿Qué tal, Cayú? Bien, bien. ¿Y tú? ¿Todo bien? Todo bien, hermano. ¿Qué tal? ¿Cómo ha visto la escena del freestyle peruano, los colectivos? Súper activo, súper motivado. De hecho, es raro para mí ver que hayan batallas día a semana. O sea, en Chile ocurre, pero es súper reducido. O sea, ocurre, pero por general estamos todos estudiando. O como que nos da un poco de flojera ir a una batalla después del colegio un día a lunes. Pero lo que yo he visto acá es que todos los días se hacen cosas. Entonces, eso quiere decir que hay una gran motivación y un gran interés de los freestylers, que es lo más importante, por el freestyle. Y poco a poco eso se va a ir instalando en el público. O sea, ¿te parece raro que, por ejemplo, acá en Perú un lunes haya como 15 colectivos, 10 colectivos? No en Perú, sino que en lo que yo he vivido como en viajar a otros países, ¿entiendes? Por ejemplo, estuve en Argentina y tuve que esperar como hasta un fin de semana, como pasa en Chile, para ir a un colectivo como se le dice acá. Hablando de colectivos, ya hemos visto la gran acogida que ha tenido la DEM, que está yendo muchísima gente. ¿Cómo se maneja estas grandes cantidades de gente para temas de filtros o temas de las fechas? Bueno, lo que nosotros hacemos primero, al principio éramos como 100 inscritos por fecha, ya después se expandía a más de 300 personas por fecha. Entonces, cuando empezamos a hacer más de 300, justo vino Juancin a lo que es DEM, nos dio un pequeño consejo, lo tomamos y ahora hacemos, en vez de dos grupos, de grupo A y grupo B, hacemos grupo C. Cuando un evento crece, obviamente que la organización dé adquirir una responsabilidad y un compromiso con la organización, valga la redundancia. Pero también los freestylers tienen que tener un compromiso, como por ejemplo, ser puntuales y llegar a la hora de excitación, para que no estemos, obviamente, hasta las 8 de la noche haciendo filtros. O sea, igual sería una lata, ¿no? O sea, yo creo que lo normal sería como hacer una demo un viernes, todos los filtros y el sábado ya, obviamente, los octavos. Pero tampoco la idea, la idea es que sea un día donde las personas que aman el freestyle o no conocen el freestyle, digan, voy a ir con mi hijo, que le encanta tanto esto, a ver lo que es y lo que hacen los jóvenes de hoy en día. O sea, hacen casi tres grupos de filtros separados. Sí, como tres grupos, aproximadamente de 100 freestylers, eso depende de cómo está el día, de cuántos inscritos hayan. Y bueno, hacemos algo medio peculiar, que es como una pequeña maña de nosotros, que es como en cada grupo hay una modalidad distinta. O sea, en un grupo A te puede tocar un 4x4 libre, como en el grupo B un 30 segundos, un 12 cuartos, o en el grupo C conceptos, temáticas, cosas así. Bueno, Cayu, ¿has visto los raperos acá, los nuevos raperos morbosos que hay acá? Ayer, la verdad es que ayer fui a un colectivo y vi a un morboso que se llamaba Caquiña, pero no lo conocía de antes, o sea, más que nada lo escuché, porque costé ayer y dije, ¿quién es él? Porque me hizo reír mucho así, y Caquiña. De hecho, batalló con una mujer sin filtro del hombre, sin filtro, o sea, le inventó que se metió con su mamá, le inventó que, no sé, hermano, o sea, fue una cosa muy bizarra. ¿Te gustaría ver un Caquiña contra Fuso? Yo creo que el problema ahí va a ser cuál de los dos usa más modismos, o sea, si la batalla la costeo yo, voy a entender la Fuso, ¿ya? O sea, pero si la batalla la costea a Mets, o la costea a MCAS, o la costeamos los tres, ¿cachai? Va a ser como, o sea, Mets y MCAS van a gritar lo de Caquiña, y yo lo de Fuso, pero Mets y MCAS no van a estar lo de Fuso, porque el conchetumaro igual, el chubalpico con la perra, es como, ¿qué es eso, güey, para ellos? Pero yo no entiendo. Pero cuando él decía, no sé, o sea, la pinga, que la pinga que esto, que el ping pong, la ponga, bla, 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 yo como, ¿qué mierda, güey? ¿Pero traerías a Fuso a Perú para una batalla de morbosas? Si es que él quiere, odio que sí, o sea, si le interesa la experiencia y yo tuviera el dinero para hacerlo, lo hago. Porque todo gira en torno a eso, lamentablemente, por eso estamos en crisis. ¿Cómo nace esta idea de traer raperos de la calle, pero de otros países, hacia la DEM de Chile? Bueno, nosotros estábamos conversando con mis socios, con Diego y Matías, con mis amigos, con los cuales organizamos DEM, y nos surgió la idea de como hacer un mini mundial de plaza. Al principio la idea era hacerlo en plaza, pero también nosotros pensamos en que tenemos que retribuirle un poco a la organización. Entonces la idea central es tomar al campeón de DEM, sea quien sea, y darle la oportunidad de ir a otro país a conocer los colectivos que hay en otros países. Entonces, la primera cosa que estamos haciendo ahora es como conectar un poco los países de la escena del under. Luego de conectarlos, es llevar un freestyler que no conoce a esos colectivos, a que compita. Y luego, obviamente, que el colectivo también crezca y que pueda hacer sus cosas, como por ejemplo, si Plaza de Reyes, por ejemplo, hace una final nacional con la entrada, nosotros no vamos a intervenir a cobrar un porcentaje. O sea, ellos hacen eso y que les sirva a ellos y que les vaya bacán. Porque la idea es que esto nos sirva a todos y no solamente a mí. ¿Te parece correcto, o sea, tocando el tema de Teorema, no necesariamente si te pones de una posición o de otra, pero ¿te parece correcto que a un freestyler se le quite las oportunidades por un tema personal? O sea, como quitarle la Red Bull Internacional. Voy a decirte lo mismo que le dije a Teorema en México. Y voy a hablar como Cayú, porque soy host. O sea, este año estuve siendo co-host de Red Bull, pero no por eso siento que no pueda dar mi opinión personal al tema. Primero, Red Bull es una empresa, es una marca que hace un evento de freestyle y obviamente, al ser una empresa, hay que entender que tienen sus protocolos. O sea, siento yo que si Teorema va a representar a Chile, para la marca, también es un rostro de la marca. Entonces, como estuve involucrado en este escándalo personal, obviamente que a Red Bull no le sirve, independiente de si sea inocente o culpable. No estoy dando mi punto de vista ahora, estoy dando como el punto de vista general de lo que ocurrió. Bajo mi punto de vista como Cayú, siento que humanamente estuvo mal. O sea, humanamente tuvieron que haberlo conversado con él cara a cara y plantear algún tipo de solución y ver qué opinaba él. Creo que ahí estuvo un poco mal. Pero bueno, las cosas pasan por algo, hermano. No por eso voy a ir a la cuenta de Joker a comentar que es una mierda de rapero y que es una mierda que se da en primera. Yo, independiente de que se haya ido el representante que yo consideraba correcto y que ganó ese día, independiente de eso, soy chileno y también soy humano y sé que Joker se la estaba buscando hace mucho tiempo y el tipo va a dar lo mejor de sí ese día y si no, a lo mejor que no importe porque va a adquirir una buena experiencia internacionalmente hablando. Recordemos que Pepe Grillo ganó el 2017 y tuvo la difícil tarea de representar un colectivo y también de representar a los que nos sentíamos con el sueño de llegar lejos. Porque yo en ese momento hosteaba plaza, yo no hosteaba escenario. Pero Pepe fue como la luz de esperanza que hizo que todos nos motiváramos a competir para llegar a hacer lo que él hizo, que fue ganar una Red Bull sin ser nadie. Y yo me siento orgulloso de cómo él nos representó contra Arcano en México. Entonces, no hay que hablar de más y tenemos que simplemente como chilenos apoyar, no la decisión de Red Bull, no lo que está pasando con Teorema, sino que apoyar al representante que va a estar ese día dando todo para poder hacer de que Chile llegue lejos en el internacional o ganar una estupenda internacional en Red Bull. Muchas gracias. Gracias, Amarito. ¿Algo más que sí? No, nada, un saludo ahí para el colectivo Plaza de Reyes y Rap Style. Esta es una fecha con Plaza de Reyes, porque esto es Rap Style. Así que les envío un saludo ahí a todos los que estén viendo esto, a todos los cabros chilenos y a los causas peruanos y a los vatos mexicanos. Un abrazo fuerte, los quiero mucho y muchas gracias por el recibimiento. Gracias, hermano. ¡Gracias! Eres el precio que hace rato te has ganado mi desprecio Mi mamá se enseñó que llorar es gritar pero nunca jamás hay que llorar en silencio ¿En serio eres tan crío? Me juzgas por hablar de mi mamá cuando tú te burlabas de abuelas y tíos ¿En serio, bro? No has cambiado la pelona cuando tiene el capello destrozado La única vez que encajarás cuando sea bajo tierra Pero tú no te liberas, descontrolas Si me libero, soy como Naruto porque rompo nueve colas Y sé que eres bueno, pero eres un derecho Bamba, te disparo, bambalas a tu pecho Pero yo digo, no, porque copias impulso Por eso te digo, eres tonto, tú fue el voluto Yo te ganaría, tú me ganas por impulso Claro que tú me ganaste, pero solo eres un genjutsu Pero seguramente voy a tu escritura Apuesto que sentí mi mamá sin tener armadura Quieres calcular el impulso Pero siendo chato no puedo calcular esa altura Es falaz hablar de falacia Cuando no hay gracia, es la desgracia Cabeza y yo me mantengo Tienes respuestas, pero dale gracia Que yo tengo una nostalgia Entre las respuestas que hay abuelos Pero es mentira La gente suspira por su rima Pero mentira, acá la tengo Si crees Dios, por favor, en esa voz Jamás yo la ofrendo Era diferente porque tú no entiendes Se cayó, ahora yo la sostengo Tú dices por dónde vas, que al compás Al momento vengo La soltaste, la derramaste Qué desastre, no lo aprovechó este pueblo Quisiste ser Dios, apagaron tu voz Ahora te obligaron a ser siervo Y la servidumbre me dijo que soy lo mejor Por lo cierto He pensado todo, pero a pesar hay un modo Para sentirme vivo No hay que estar muerto Un, dos, dos, uno Tú eres un soldado, pero te vas de boca Yo soy un soldado literal No como García Lorca Tú quieres que te chambees con chistes Maldito tesoro Yo soy del norte, pero no como tú No te chambeo al floro No, chambeame chistes Bajo el cielo gris Antes de ser testrago Prefiero morir feliz ¿Qué estás diciendo? ¿Qué estás diciendo? Yo batallo y lo gala Y muero riendo Pero cállate, si saben que te cagaron Lo mismo decían los negros de Castilla Y mira cómo chucha terminaron Oye, tú eres un cretino Vive feliz siendo esclavo Culí, terminaste siendo chino Hay esclavos No pa' que grites No pa' que grites Se rapean y se real Lo captás Felipe Ellos chiquián los matan Ellos chiquián los matan Que te quites No puede ser que te mato Te mate la gripe